Puta madre, ahora hay especial de a 30, cabrón y a 10 el chivo, hoy si está bueno, pero pues bueno yo ya de eso me arreglo allá adentro con ella porque mi especialidad es bajarme al pinche pozo y tomar agua hasta llenarme, por eso ahorita voy a ver, a ver que pinches voy a hacer, pero tengo que venir, me dan ganas de ir a decirle a mi parientón el toro, a ver si echamos una vuelta, pero puta madre yo me desanimo con él, todo el tiempo quiere pasar el primero y luego no trae ni dinero, todo el tiempo anda queriendo que uno se le invite y luego todavía hasta con eso me quiere ganar él, no yo, no mejor voy a ir a traer el dinero a la casa porque se me olvidó, no traigo ni la cartera y ahorita voy a regresar, pero yo solo, yo no tengo por qué pinches andarle diciendo a mi parientón el toro que vengamos, así ni cuenta se da siquiera, ya cuando acuerde yo ya he venido, y ya se me quitan las ganas, porque hoy traigo unas ganas de embadonarme, todo de pinche, me cambrea, como a mi me encanta, como a mi me gusta, pero pues ahorita voy a ver, a ver que pasa, primero voy a traer el dinero y ahorita me regreso, luego, luego. Voy a tener que subirle al precio a esta chingadera porque no, 30 no está saliendo y si está viniendo mucha gente, pero pues a 30 la estoy viendo como muy barata la especial, hombre, ahorita entraron como 50 personas y sigue llegando la raza, no, lo voy a subir de precio, le voy a poner a 80, a 80 el especial, y el chivo lo voy a subir a, ¿cuánto estará bien?, unos, pues el chivito unos 50, sí, para que, sí, porque la gente está pagando muy barato y pues no me alcanza ni para el jabón, y las cariñosas tienen que estar bien limpias, bien asiaditas, bueno, pues espero ahorita que venga la gente y para poder, ahora sí, ganar más ferias, lo bueno que ojalá, que don Yarixo no sepa que yo estoy atrás de todo esto, porque luego me anda invitando, pero si él supiera que yo soy el dueño y soy el padrote, hermosísimo, ¿por qué?, no sé. Hombre, qué bueno que no le hable a mi pariente el toro, si él todo el tiempo quiere la pinche ventaja, no, mejor ahora sí me vine solo a tragar yo solo a mis anchas como debe de ser, ¿qué?, no hombre, no puede ser, a 80 y, no hombre, el chivo a 50 y a eso, mejor no hubiera ido por el pinche billete, yo también pendejote, que se me olvidó, ahora las chingaderas, no voy a cabalar, con eso que nomás me traje 50, puta, mal nombre, cabrón, mejor no hubiera ido y les hubiera dicho que me esperaran con el billete, y ya ahorita iba y se los traiba, pero pues también quién sabe y quieran, porque así como son cabrones, no hombre, no van a querer los pinches padrotes, esos son cabrones, quieren el billete, luego, luego, antes de que entre uno, pero pues ahora qué pinches voy a hacer, nomás traigo pinches 50 bolas, yo creo mejor me voy a ir a la chingada, a lamberme los bigotes, a la casa. Allá viene don Yarixo, y viene como bien bravo, sí, pues se le ha de ver hecho caro el cabrón, pinche viejo quiere todo de gratis, de a 30, vio ahorita, ahora sí, como lo vio de a 30, dijo, ay, de aquí soy, pero ahorita que vio que le cambió el precio, ahora sí el pinche viejo viene bien bien emputado, no, es que como siempre, anda nomás a la cabalada, ese viejo siempre anda a la cabalada, nunca trae feria, y ahorita que vio el especial que puse, eso era temprano, tampoco se lo iba a dar todo el pinche día con el especial, pues ni que fuera yo beneficiencia pública, yo por eso ahorita, pues a mí vale madre, y ahorita ahí va a pasar, ahí vi el pinche viejo, me voy a hacer pendejo como que no sé nada, para que, para ver qué dice el pinche viejo chingado. Eh, doña Rixo, toro, qué pasó doña Rixo, ni se te ocurre ir a las pinches cariñosas, están bien caras, por qué, cómo que están caras, no hombre, pues a quién se le ocurre, subirle, aumentarle, luego, luego de a putazo, a 80 baros, quién pinches quieres que le entre, pero cómo que le subieron o qué, pues de qué está hablando, no sé yo, de qué me está hablando, del precio de las cariñosas, ya ves que estaban en 30, ya ahorita que fui, ya iba para allá, y ya que voy viendo que 80 bolas, y a 50 el chivo. Pero yo no había visto que estaban a 30, doña Rixo. Yo ya había pasado, torito, yo ya me entretuve tantito en lo que iba a hablarte, pero pues cabrón, y mi feria que se me olvidó, y ahorita ya que voy llegando, cabrón que ya le subieron. Entonces iba a hablarme para que yo también fuera a las cariñosas. Sí, pues esa era la tirada, fue por eso que yo no quise pasar esas horas, pero pues cabrón, ya ahorita que llegué, que ya están más caras. Todas le subieron de a madre, de putazo. No, hombre, pues casi el doble. Y luego ya ve que usted es bien culo y no quiere gastar ni madre, doña Rixo. Pues no, es que sea culo, torito, me encantan las pinches cariñosas, pero pues de todos modos, si se puede uno, con uno echar dos. Sí, pues es que así es mejor, echar dos palitos estaría yo mucho mejor que con uno. No, pues es que es la pura sufrimiento, así. Por eso es por lo que dices tú, que soy bien culo, pero no es que sea culo, es que soy orrativo, eso es lo que pasa conmigo. No, me estás igual que un cabrón que conozco iba a decir el nombre, pero no, mejor no. Este, pues no, pues yo al rato voy a ir, no me importa lo que cueste, doña Rixo, yo voy a ir, yo sí le voy a entrar, me vale madre que esté en los 80. Pues órale pues, pues entonces yo por esta vez me la pelo. No, hombre, vaya también, pues que no. Mira lo que pasa, Torito, que nomás traigo 50 bolas, no acabalo, a menos que tú me quieras hacer un paro con lo que me falta. Yo voy a hablar con el manager para que te lo den en 50 mañana, o ahorita voy a ir a hablar para allá para que te lo den en 50, ¿qué te parece? No. Y es más, yo le voy a decir a la persona que está ahí, que en 50 se cobre nomás, a ti, porque yo lo conozco el güey que maneja todo ese pedo. Órale, no, pues está bien entonces, si tú quedas de acuerdo con él, pues yo ahorita en un rato más nomás me desocupo, y yo voy para allá, pero necesita que les digas que me la van a dejar más barata, es que traigo la pinche intención de adentro aventarme un pinche bajada al pozo, a embadurnarme todos los pinches cachetes. Traigo unas ganas ahora, torito, que ni yo solo me las aguanto. No, hombre, don Yarix, entonces ahorita hablo con él, váyase y al rato yo hablo para que estos le den buen precio a usted, buen trato. Órale, pues, santos, torito, pues ahí te encargo eso, porque nomás voy y hago una vuelta y me regreso luego, luego. Órale, pues. Órale, así le hacemos. Qué viejo tan más culo me cae de a madre, no, hombre, pero no le dijeran de otra cosa para el pinche beberé, porque ahí no se le pega. Bueno, es que también, es que es culillo, el viejo quiere pagar lo menos también, como si tuviera tan acá el pinche viejo chinga. Ahorita le voy a decir a aquel cabrón que le cobre barato, para que aunque sea tumbar los 50 varos, ya de 50 a nada, pues aunque sea 50, no le hace que, para que le quite el culo al pinche viejo, esa bola con aquel cabrón.